¡Hola a todos! Mira que nosotros llegamos hoy bien vestidas así para gritar, pero ya pasó el grito, pero seguimos festejando. Pero seguimos festejando, como debe de ser, como debe de ser. ¡Viva! Sí, 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 sí. Hoy andamos patrióticas mexicanísimas porque las fiestas lo meritan, ¿no creen? Yo creo que sí, y no sé si ustedes están ahí, seguramente en sus sofás tirados un poquito. Sí, crudeando, súper rico. Crudeando, ¿verdad? Echando el recalentado del pozole, del pambazo, no sé qué estén comiendo, pero mándennos, invítennos. Sí, Send Food, así un pozoleita aquí como en programa. Send Pozole, sí, sí, por favor, y si es verde, mejor. Oye, vamos a empezar el día de hoy con una noticia de un actor mexicano, pues porque estamos festejando México, ¿no? Entonces, todos ubicamos al cochiloco, ¿cierto? El señor Joaquín Cosío participará ahora en la secuela del Escuadrón Suicida. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¡Wow! Así lo reveló... ¡Ah, ya sé quién es! Es muy buen actor. Sí, el cochiloco, el cochiloco. Sí, sí, sí. Así lo reveló el director de esta película, James Gunn, que al publicar en sus redes sociales una imagen, aparece el nombre de Cosío, trabajará al lado de Margot Robbie y Viola Davis. Se espera que Joaquín luche junto al grupo de antihéroes comandado por Harley Quinn y la cinta llegará a las salas del cine en el 2021. O sea, todavía nos falta un poquitito para ver a nuestro cochiloco al lado de Harley Quinn, pero ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Yo tengo que confesar que no vi la primera Suicide Squad. ¿No la viste? Ya con más razón tengo que ponerme a ver la cimera para echar porras al actor mexicano para que ya 2021 voy a estar listo. Sí, tienes que verla. No se la pierdan. La verdad es que tener ya actores mexicanos en películas de Hollywood, la verdad está padrísimo. Están triunfando muchos. La están rompiendo. Bien, bien. Bien ahí, pero hablando de películas y todo también, Tony Stark podría regresar al MCU en Black Widow. Y esto según un artículo publicado en Deadline, lo cual no es descabellado considerando que la película se concentra en la historia de Natasha Romanhoff en un tiempo, en un lapso de tiempo entre Capitán Mar... No, Capitán América Civil War y Avengers Infinity War. Sin embargo, ni Marvel Studios ni Disney han confirmado esta información. Entonces, estamos ahí viendo, escuchando, ver qué pasa y vamos a tener que esperar hasta el primero de mayo de 2020, que es la fecha que lanzan a Black Widow. Nos falta un poquitito, pero ya cada vez nos falta menos. Ajá, y además ahí van iniciando esa fase 4. Bien, bien. Con esa película del universo Marvel. Vamos a ver qué tal, ¿no? La verdad suena bastante, bastante interesante. Ya vamos hablando mucho de Marvel y esas fases y universos y el Spider-Man y el Batman, entonces ya me voy a poner a meterme más a ver esas películas. Ahora sí, yo les quiero platicar también, Zac Efron. Zac Efron chiquitito. Exacto, chiquitito, mi amor, ¿cómo no? Él confirmó que se encuentra en pláticas para interpretar a Adam Warlock en la nueva entrega de Guardianes de la Galaxia. Como venimos diciendo, también otra película de este tipo de superhéroes y demás. Bueno, pues Adam Warlock es un poderoso hechicero diseñado inicialmente para fines malignos, pero pronto comenzará la lucha por el bien hasta convertirse en uno de los miembros honoríficos de los Vengadores. Además, Zac también está considerado, bueno, él está considerado y hay otros actores como Lucas Thiel y Dacre Montgomery para el papel. ¿A quién te gustaría ver como Adam Warlock si no fuera Zac Efron? Yo siento que Zac, Team Zac. ¿Sí? Sí. Bueno, es que ese chiquibaby, a mí pónganmelo como quieran. En la película que quieran, yo no me la voy a perder si sale él. Pero yo siento también que él es uno de esos actores que al principio pensabas que él era guapo y nada más, pero poco a poco toma papeles más complicados y está demostrando que sí es un buen actor. Sí, exacto, exacto. La verdad es que a mí me gusta muchísimo desde sus épocas de High School Musical, que era así como mi crush de hace mil años, hasta las últimas que ha hecho, que bueno, aparte... Esa película que hizo con Hugh Jackman, ¿cómo se llama en español? Esta de... The entertainer. Sí, 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 el gran... Que él canta, es de Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya. Sí, 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 que sale, exacto. Y que también el soundtrack es buenísimo. Bueno, el soundtrack es muy bueno, la música también está muy bonita. Y ahí también hace un muy buen papel. Sí. Sí, sí, sí. Y hablando de esos babies, papacitos, chiqui babies, pues el actor Javier Bardem quiere convencer a Disney de que La Sirenita sea una película ecologista. Ah, bien, bien, bien. Eso me gusta, me gusta. Recordemos que Javier se quedó en el papel como el rey Triton. Ok. Es el live action de la película. Y por eso sugerido, o él está sugiriendo que tratan temas de la contaminación, de los océanos y de la... Pues que la cinta se puede involucrar un poquito más en ese tema. Ok. ¿Tú crees que Disney aceptará después que lo hizo importante de ahí todo el cambio? Que la protagonista de la actriz va a ser este Hailey Bailey, 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 Hailey, Bailey también. Pues mira, a mí me gusta la propuesta que está haciendo este señor, creo que nos podría concientizar a través de Disney y concientizar a las generaciones futuras para, pues, a los que cuidan un poquito. Ya que están haciendo cambios, que la sirenita va a ser negrita, entonces igual puede meter un poquito ahí conciencia. Sí, ya que hagan ecologista, sí, exacto. Modernidad. Yo estoy completamente de acuerdo, sí me gusta su propuesta, yo soy Tim Bardem, la verdad sí. Además, qué padre que él llega a decir algo así, ¿no? Como vamos a hacerlo diferente, chicos, aprovechamos. Exacto, me gusta, me gusta, apoyo su propuesta. Oye, pues fíjate que la doble de Mayla Jojovich demandó a los productores de Resident Evil, The Final Chapter, porque la actriz Olivia Jackson fue la encargada de realizar todas las escenas de riesgo, pero durante el rodaje sufrió un grave accidente que la dejó en coma durante varios días. ¡Guau! Y además, le tuvieron que amputar el brazo izquierdo, por lo que la actriz obviamente interpuso una demanda, acusando a los productores y a sus compañías de no hacerse cargo de los gastos médicos. Además de que no ha podido volver a trabajar como doble de acción, en donde ya tenía una trayectoria enorme participando en filmes como Los Guardianes de la Galaxia, Avengers, La Era del Tron y Mad Max, Fury Road, entre otras películas. Hasta el momento, la parte demandada no ha dado ninguna declaración. ¿Cómo ves? Uy, pero muy fuerte. La verdad es que sí. ¿Tú trabajarías como doble de estas películas de acción? No, pero fíjate que tengo un amigo que es doble. Ok. Y él siempre me dice como, ah, pero tú, ¿cuándo tú vas a grabar tu programa y así? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé, que te caiga. Ajá, que, no sé, vomitas o haces algo escandaloso. Y él me dice, lo peor que puede pasar a mí es que me muero. Y yo, pues, cuídate. Imagínate, ella también ya sin brazo ya no puede seguir trabajando. Claro. Bueno, igual puede encontrar algún otro papel, ¿no? O sea, a lo mejor hay algún personaje que requiera una doble sin un brazo. Puede ser, puede ser. Ahora hay que esperar qué le dice los que están demandando. Oye, y también tenemos a Daniel Radcliffe, que declaró que le gustaría formar parte de la saga de Rápido y Furioso. Oye, bastante interesante. Rápido y Furioso, ¿qué tal mi acento ahí? Rápido y Furioso. Pero con una condición. ¿Cuál? Y eso es bastante divertido, su condición, porque ya sabes que esas películas se trata de coches, de manejar, de acción, de peleas. Pues es que es lo emocionante de esas películas. Ajá, y él no quiere manejar. Es su condición. Ay, no. O sea, no, pero ¿por qué? Ajá, el actor admite que no es nada bueno manejando, por lo que prefiere interpretar un papel de alguien intelectual que les ayude desde la seguridad de una computadora o algo así. No, no me gusta. ¿No te la dé? No me encanta esa idea. Él se ve como medio geek, ¿no? Yo creo que él podía ser. Sí, pero si vas a estar dentro de una película de autos, vive la adrenalina de manejar, o sea, de subirte a un Porsche y correrlo a toda velocidad. Sí, por favor. Sí, pues ahí es lo que él está todavía, entonces no tenemos ninguna información. No sé. Y el equipo atrás de esa película van a decir que no o sí, entonces. No sé, yo no dejo de verlo como Harry Potter, entonces ahora voy a ver a Harry Potter siendo el ñoño de Rápidos y Furiosos. Ajá, pero además ya ha crecido muchísimo. Bueno, sí. Como de repente lo ves así como Baby Harry Potter y ahorita es todo un hombre y eres como órale, ya. Sí, eso sí. O sea, pasaron los años. ¿Cómo han pasado los años? Ya, Rocior Durcal, ¿verdad? Los dos de aquí de señoras de... Ay, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Contra la juventud se les está yendo de las manos. Oye, hablando de jóvenes, quiero platicarte de otro de mis amores que es Diego Boneta. Diego Boneta va a protagonizar la serie El Gato Negro que se transmitirá en el canal streaming de La Manzanita. Pero Boneta no solo será el protagonista, sino también va a ser el productor ejecutivo. Obviamente, ¿qué tal? La serie encontrará la historia de dos héroes anónimos que se dedican a enfrentar el crimen en el sur de Texas y uno de ellos es un luchador mexicano. ¿Cómo la ves? Ah, muy bien. Él también está muy hot ahorita que acaba de salir también. Sí, después de ser entre Transformers, Luismi... No es el Transformer, es el Terminator. Ah, sí, es cierto, Terminator. Tú ahí andas muy hot. Y ya viene la segunda temporada de Luismi también. Vamos a ver, yo la estoy esperando con ansias, con ansias locas. Quiero así mis domingos de ver a Luismi. Sí, sí, por favor. Ahí fue como todo México, ¿no? De repente estábamos haciendo lo mismo todos los domingos. Sí, era como una telenovela. Oye, ¿y sabes qué? Dime. Luismi y esa época de la música y todo. Cristina Aguilera regresará a México. Bien, bien, bien. ¿Eres fan? Me gusta mucho cómo canta esta señora, muchísimo, me parece fabulosa. Ahorita va a regresar a México como parte de su tour, The X Tour. Y la cantante se presentará el 3 de diciembre en Monterrey y de ahí el 5 en Guadalajara y terminando en México el 7 de diciembre. Y los costos de los boletos están entre $540, el más barato, y más de $4,000 el más caro. No está tan mal. No está mal, pero siento que esos de $540 han de ser afuera de donde se va a presentar. Ah, sí, de verdad. Siento que ver a Cristina Aguilera por $540 se me hace... Pero además seguro la escuchas, ¿no? Más bien, creo que la vas a ir a escuchar y no a ver. Porque en $540 seguro eso está allá arriba y la vas a ver así, tic, tic, tic. Y vas a decir, ese puntito que se ve ahí es Cristina Aguilera. Ay, está fastidio. Pero lo vas a escuchar en vivo, eso estaría padre. Eso sí, eso es algo. La verdad, bastante interesante, me gusta. Yo sí la voy a ir a ver, yo creo. Oye, Rigo Kasek, el vocalista y líder de The Cars, desgraciadamente murió este domingo en Nueva York a los 75 años. El cuerpo fue encontrado en su apartamento en Nueva York por su ex esposa Paulina Poriscova, quien de inmediato llamó al 911. La policía de la ciudad explicó que es muy probable que su muerte haya sido por causas naturales. Alrededor de las 4 de la tarde, pues no hay unos indicios de que se tratara de suicidio o crimen o demás. Este señor, pues, ahora sí que como lo podemos ver, ya no es un chaval, ya no era un chaval, entonces se puede pensar que fue causas naturales aproximadamente a las 4 de la tarde. Pues una gran pérdida, ¿no? La verdad es que triste noticia. La verdad es que pobre esposa llegando a encontrarlo ahí. Imagínate llegar y encontrarlo ahí. Pero bueno, por lo menos su música va a estar por siempre, así que muy buenas cosas. Por el otro lado tenemos a Ozuna, que estaba rompiendo récords y todo, pues ahorita lo van a multar por exceso de velocidad. El reggaetonero dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, en donde también reveló que su lujoso vínculo fue retenido porque además se había olvidado transmitir la tarjeta de circulación por andar ocupado con la producción de su próximo disco. Entonces, pues ahí el cantante se queda con una multa y puede superar los mil dólares. Pues yo creo que Ozuna tiene muchos de miles de dólares, así que no le va a afectar tanto. Y fue porque estaba manejando en 97 kilómetros por hora el lugar, en un lugar donde era como 72. Entonces no estaba como, ya sabes, manejando como loco tampoco. No iba tan loco, pero mira, la verdad es que una de las cosas que me podría hacer ruido es, este señor no tiene asistentes que le pudieran haber ayudado a hacer todos esos trámites para evitar que esto le pasara. Ponte las pilas, contrata a un asistente. Si no tienes, mira, háblame, yo te ayudo, Ozuna, la verdad, me sale muy bien, de verdad, te ayudo, evitemos tus multas, exacto. Evitemos tus multas, pero también está bien que ya existan este tipo de cuestiones para proteger a la ciudadanía de los accidentes. Yo siento que también Ozuna debería ser como, no voy a contratar a un asistente y pagar más, más bien pago las multas cuando llegan así de que... Ah, bueno, también, también puede ser. También puede ser. Oye, te quiero platicar que Ringo Starr y Paul McCartney le rindieron un tributo a John Lennon con el tema Grow All With Me, el cual forma parte del nuevo álbum de Ringo llamado What's My Name. Este disco estará disponible el 25 de octubre y contará con muchísimas colaboraciones. ¿Cómo la ves? Muy bien, ahí andan con todo. Uno de esos también va a sacar un libro ahorita para niños. Pues mira, la verdad es que... Ay, las Beatles. Las Beatles, ahorita se pusieron muchísimo de moda con esta película que salió de Yesterday. Ah, ya, ya, ¿la has visto? Ya, ya la vi. Si no la has visto, se la recomiendo. La verdad está bonita, está bonita. Siento que tengo un rato con ganas de ir al cine. Ya hay mucha buena película. Tienes que ir a verla. La verdad es que está muy bonita, te diviertes, la música. Les recomiendo esa película y haciendo como énfasis a todos estos homenajes que están empezando a hacer. Es que hay muchísimas. También hay el Rocketman que es Elton John, ¿no? Sí. Ya tuvimos el The Bohemian Rhapsody. Sí. Todas esas películas, ¿ya qué faltan? Pues es que esta no es tan homenaje homenaje, sino más bien la trama es... Literal, un mundo sin Beatles. Oh, interesante. Entonces, eso es como lo bonito. Está bastante... Vayan a verla. Vayan a verla, yo se la recomiendo muchísimo. Oye, y hablando de músico y todo, ya viene Cristina, pero Kiss canceló el concierto de su gira del Adiós End of the Road World Tour. Pero, ¿por qué? Que tenía programado para el 14 de septiembre en Salt Lake City, Utah. Y eso porque Gene Simmons tuvo que viajar a Los Ángeles, California, para someterse a un procedimiento médico. Así lo dio a conocer Gene a través de su cuenta de Twitter, pero no reveló nada más de qué tipo de procedimiento ni nada. Entonces, esperamos que todo esté bien. Esperemos que esté bien y que pronto este concierto que cancelaron, pues, pueda tener... ¿Pueden volver a hacerlo? Lo puedan realizar, porque imagínate, todos los fans se quedaron seguramente con un pésimo sabor de boca y esperando este concierto con todas las ansias del mundo. Ajá. Pero, ¿quién sabe de qué se trata? ¿De qué se habrá tratado? Ustedes cuéntenos qué creen que haya sido. Ajá. ¿Qué podía ser? Mientras tanto, voy a aprovechar ahorita de saludar a la regia, una amiga mía que está viendo. Ok, saludos a la regia, que la regia nos ponga ahí. Y le dije, tienes que mandarme saludos en tu programa. Muy bien. Mi regia favorita. Besos a la regia. Muy bien. A todas las regias. A todas. Sí, sí, a todas. Arriba Monterrey, y si no nos creen, vean el mapa, porque ya estudié el mapa en la República, ya no me va a volver a pasar, se los prometo. Oigan, ¿ustedes ya están listos para el September Fest? Uy, sí. Bien. Pues este es el segundo año que se realizará y contará con cantantes como Cristian Nodal, el Instituto Mexicano del Sonido, Kinky, Caloncho, Chetez, la Sonora Dinamita para que Bailen, Cinco y División Minúscula. Además, habrá food trucks, coctelería y barra de cervezas artesanales. Uy, qué sabroso yo quiero. La verdad es que suena bastante interesante. Va a tener como otros atractivos. Y esto se va a llevar a cabo el 28 y 29 de este mes. ¿Cómo la ven? Uy, faltan menos. Puede ser una buena fiesta ahí el September Fest. A la vuelta de la esquina prácticamente hoy estamos a 16. En 12 días ya ustedes van a poder estar ahí pachangueando, echando el pasito, la bailada y rockeando como debe de ser. En la salsita que estuvimos practicando aquí el otro día. Sí, exacto. Pues no creo que muchas de esas bandas te prestan para darle a salsa y así, ¿no? La sonora sí. Kinky y todo eso es más rudo. Es más, sí son un poco más salvajes, pero la gente que nos gusta la bailada, la sonora dinamita, sí. Yo sí la iré a ver. Oye, ¿y te gusta Sam Smith? Sí, claro que sí. Fíjate que él ahorita pidió a través de sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, que a partir de ahora dejen de identificarlo con pronombres como él o ella. Ah, caray, ¿entonces? En su lugar refiere que utilicen ello. Ello, ello. Ya que él ha tenido una larga lucha para encontrar su identidad y todo eso. Sí, de hecho, apenas vi que también salió en tacones. Ah, ¿sí? Sí, ocupó tacones para algún evento. Pues ahí está, ello, Sam Smith. Ello, Sam Smith. Ajá. Ok. Vaya, vaya, ¿eh? ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que te dijeran ello, ella? Tú sí estás... Sabes que ahorita en Suecia, en el diccionario, metieron una palabra que no es ni él ni ella. O sea, ya es oficial que tienes que tener una palabra que es ello. Ello. Entonces, es como cuando tú no vas a referir, o sea, no puedes decir ellos. No puedes decir es mujer ni es hombre, es ello. Ello. Sería una cosoa. Ajá. No, ni cosa ni coso. Cosoa. Cosoa. Me gusta. ¿Por qué? Oye, Felicity Huffman fue sentenciada a prisión por sobornar a una universidad. ¿Cómo la ves? La actriz compró la calificación del examen de admisión de su hija, por lo que fue condenada a 14 días de prisión. Ándale. Y a una multa de algo así como 30 mil dólares. Además, obviamente la hija tendrá, o si ya no se quedó ahí, y tendrá un año de libertad bajo supervisión, esta señora, y deberá realizar 250 horas de servicio a la comunidad. Felicity Huffman comenzará su estadía en prisión el próximo 25 de octubre. ¿Qué te parece su condena? Es más, ¿qué te parece el delito? Pues, ¿sabes qué siento así automáticamente? ¿Qué? Que creo que fue su hija que hizo eso. O sea, dale mamá, ayúdame, ayúdame. Y más bien, ella como madre dice, uy, ¿cómo puedo ayudar a mi hija en esta situación? Pues, voy a como ponerme. Pero mal, creo que está dando un mal ejemplo. O sea, si la hija fue la que hizo eso, yo le hubiera dicho, no, mamacita. El examen de prisión, tú lo haces, tú lo pasas. Pero igual ella piensa como si su hija hizo eso, y si es como, güey, tu hija va a tener problemas y te trataste, entonces ella digo, pues ya estará guardadita unos cuantos días a partir del 25 de octubre. Oye, y el Empire State Building de Nueva York se pintó de verde, blanco y rojo para celebrar el 15 de septiembre. Muy bien. Ajá, y a través de su cuenta oficial del edificio, publicaron ahí la imagen acompañada del mensaje, convertimos la parte superior de nuestra torre en la bandera mexicana, brillando en rojo, blanco y verde esta noche, en honor al Día de la Independencia Mexicana. Bien, muy bien, muy bien por ellos. La verdad es que qué bueno que todo esto se reconozca, pues ahora sí que a nivel internacional. Yo me acuerdo, la última vez que estuve en Nueva York que era Halloween, lo pusieron en morado y naranja. También ahí están como pimpeando su empire. Bien, está padre que puedan hacer eso. La verdad, muy bonito y más bonito todavía que hayan hecho alusión a nuestra independencia mexicana. O si. O si. Oye, yo te quiero platicar que hay un estudio que nos está comprobando que los roedores, es decir, ratitas, pueden jugar a las escondidas. ¿Cómo la ves? Un estudio reveló que, bueno, un estudio hecho por la Universidad de Humboldt, de Zurich, en el experimento reveló que las ratitas estas sí pueden interactuar como si estuvieran jugando a las escondidillas, solo que bastaron unas semanas para que fueran capaces de jugar. Tanto buscar como esconderse, quedarse quietecitas y silenciosas y cuando ya se ocultaban, se esperara que llegara otra ratita para que la encontraran. Eso está padrísimo. No me encantan los roedores, no me fascinan, pero está padre que ahora ya las ratitas tengan esta capacidad hasta de jugar a escondidillas. Ajá. Así de quedarse quietecita. Que yo creo que lo hacen, ¿no? O sea, la verdad es que aquí en México, quien ha tenido algún ratón en su casa sabe que las ratitas se esconden y se quedan quietas hasta que las encuentras. Pues yo creo, ¿sabes lo que yo estoy ahorita tratando de hacer con mi gato? ¿Entrenarlo? Ya está aprendiendo, ajá, ya está aprendiendo a jugar fetch, ¿sabes? O sea, tengo como una tapita y lo tiro y se va. Y ya la agarró. Y regresa. Y me llega así de tic y jugamos. Y yo, ah, mira. Mi perro sí es eso. Entonces, igual voy a tratar de hacer escondiditas también. Ahora escóndele ahí un ratoncín o algo así para que a ver si te lo encuentras. ¿Qué tal que se mete algún roedor a tu casa? Ajá. Ya puedes. Oye, y escuchas esas noticias también que tenemos. Robaron inodoro de 18 quilates. El baño, obra del artista Mauricia Catelán, fue robado este sábado de una exhibición en el Palacio Británico de Blenheim, en Reino Unido. Y la pieza, valuada en más de 5 millones de dólares, funcionaba como un baño normal y estaba disponible para el uso de los visitantes en la exposición, por lo que eso robó. Provocó daños, o sea, cuando lo robaron, provocó daños considerables de inundación en el inmueble. Porque obviamente lo quitaron y pues agua por todos lados. Sí, claro, y obviamente, exacto. Y el inspector Richard Nichols dijo que los ladrones salieron del lugar alrededor de las 4.50 de la mañana sin llevarse otro, o sea, ningún otro objetivo. Pues es que con eso yo creo que era suficiente. Ajá, y hasta el momento ya no saben dónde están, no han localizado nada, el baño está desaparecido y el inodoro ese vale 5 millones de dólares. O sea, imagínense sentarse a hacer pipí tranquilamente en un inodoro de 5 millones de dólares. Oye, imagínate llegar a la casa de alguien y tú, o sea, ay mira qué bonito baño. Aquí tenemos el inodoro que andan buscando. Se parece a uno que se robaron en algún... Ajá, sí, vaya. ¿De dónde sacaste la idea de tu baño? Está original. Está padrísimo. Oye, también déjame te platico que hubo un niño en el kinder que llegó tarde. Generalmente cuando llevas a tus niños te esperas a que entren a la escuela y todo, pero aquí no. El papá fue como, bueno mijito, ahí te dejo, yo ya me tengo que ir con permiso. Y ahí lo dejó, pero cerraron la puerta y entonces pues el niñito se quedó afuera. Y no hubo quien, o sea, imagínate un niño de dos años. ¿De dos años? Dos años, así el niñito afuera. Sí, en Colombia y obviamente ahí armaron un súper escándalo con la escuela. Pues es que imagínate, dejas a tu hijo y te quedas confiado de que va a entrar a la escuela y de pronto que dice su mamá que siempre no, que le cerraron la puerta, lo dejan afuerita y es un chiquitín. No, no lo puedo creer, pero yo también como papá, ¿cómo lo dejas? Yo no dejaría a mi niño si no es con la Miss, ¿no? Sí, sí, exacto. Oye, sí, ¿qué más tienes? Pues la verdad es que esperamos que no, si esto pasara aquí en México estaría bastante, bastante preocupante, ¿no? Sí, no, imagínate. Oye, también hubo unos científicos rusos que patentaron un sistema para recoger toda la basura espacial que se encuentra en la órbita terrestre. El sistema estará compuesto de varias naves, un módulo espacial principal y cerca de 15 módulos menores que recogerán los fragmentos de basura espacial. Durante la próxima etapa, los científicos diseñarán el prototipo del sistema. Recordemos que hace dos semanas, la UNO advirtió que las seis décadas de carrera espacial han dejado miles y miles y miles de toneladas de chatarra que amenazan los sistemas de comunicación satelitales y el propio estudio del espacio. ¡Guau! La verdad es que está... No, ya los rusos lo están con todo. Sí, y qué bueno que estén con todo y qué bueno que estén dispuestos a limpiar, ¿no? O sea, sí urge que limpien porque si no al rato, imagínense, no vamos a tener redes sociales, no vamos a tener telecomunicaciones por tanta basura que está ahí. ¿Qué paz, no? Al mismo tiempo estar ahí en tu sende. Sí, tendríamos que regresar. Ay, no voy a estar viendo todas esas redes sociales. Tendríamos que regresar al Back to the Basics, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, pues ahora sí que todas estas tecnologías nos ayudaron, o ayudaron más bien, gracias a Google Earth, a encontrar a un hombre que se encontraba completamente desaparecido. El estadounidense Barify descubrió el hallazgo, pues decidió explorar el antiguo barrio en donde vivía y encontró una extraña imagen en la que aparecía un auto sumergido en un lago y dijo, a ver, espérense, ¿qué está pasando aquí? Y decidió comunicarse con el propietario de la residencia y comprobaron que sí, en efecto, era un auto. Y las autoridades llegaron al lugar y encontraron algo más en el interior del automóvil, pues estaban los restos de William Mould, quien estaba desaparecido desde hace 22 años. O sea, algo casual, 22 años después, una persona curiosa estaba en Google Earth y dijo, ay, ¿qué será esto que está aquí? Fue como, mira, sí, parece un auto. Y, wow, ¿quién vive ahí? A ver, vamos a hablarle. Oiga, fíjese que casi casi en el lago que está fuera de su casa hay un carro. Debería de ir a revisarlo y, tarán, encontraron a este señor 22 años después. ¡Guau! No, esa es una locura. Mucha locura. Pero, ¿sabes qué? Hablando de familias y todo, tras 17 años y 10 niños, una pareja de Gran Bretaña dio luz a su primera hija. Y la mujer de nombre Alexis Brett, de 39 años, confiesa que ya había perdido la esperanza de tener una niña. Además, aclaró que ella y su esposa Harrison nunca quisieron tener una familia numerosa. Pero los niños fueron llegando poquito a poquito y que este último embarazo los tomó por sorpresa. Finalmente declaró que con su hija van a cerrar la fábrica. ¡Qué bueno! Sí, pero imagínate. Pero mira, 11 hijos. 11 hijos. O sea, 11 hijos, 10 niños, una niña. A mí no me gustaría ser esa niña, ¿sabes? ¿Con 10 hermanos? Porque, exacto, 10 hermanos. O sea, no, si con uno que tengo es suficiente, ahora imagínate. No, pero imagínate 11 hijos y esta es una familia grande. ¿Una es una familia? Y decir que no era el plan. Como nosotros no queríamos, pero pasó. Y aparte, ¿en qué momento se dieron tiempo para poder organizar a la niña? Sí, ¿verdad? O sea, fue sin querer, pero, pero... Pero ahí encontraron su momentito. Que se me hace que cuando los niños van a la escuela aprovechan, ¿verdad? Oye, tras la ola de muertes y enfermedades vinculadas al vapeo, o sea, esto de estar vapeando, en Nueva York prohibieron los cigarrillos electrónicos con sabores distintos, ya que están llevando a los jóvenes a hacerse adictos a la nicotina. Esto después de que casi 400 personas en todo el país sufrieron una enfermedad pulmonar relacionada al vapeo. O sea, estos cigarros, o sea, estos vapeadores ya están completamente prohibidos en Nueva York porque, pues, la verdad es que sí, está como, es raro. Pues todo su comercial era que no era peligroso, pero a ver qué está pasando. Pero, ajá, exacto, ahora que alguien nos explique, díganos qué pasó con estos vapeadores. Bueno, ahorita vamos a un corte. No se vayan, es rapidito. Pero nos regresamos. Y regresamos con más aquí en Tren. Estamos de regreso. Otra vez por aquí, ¿qué tal? Y arrancamos directamente con los Face Mox. Face Mox, sí, sí, sí. Nunca sé si decir Face Mox, Face Mox, Face Mox, Face Mox, Face Mox, Face Mox. Pero bueno, empezamos con el me gusta. Y aquí tenemos, así se vivió el desfile militar 2019. Estuvo padre, la verdad, bastante, bastante conmemorativo. A mí me despertaron los aviones. ¿Ah, sí? Porque, ajá, yo vivo muy cerca del aeropuerto y literal ahora sí pasaron con todo. Hasta mis ventanas retumbaron. Pero estuvo padre. Me hubiera gustado ir a verlo en vivo, vivo, completamente. El próximo año yo creo que ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Ahí vas a estar. Sí, ahora sí, ahora sí. Yo les quiero platicar el me encanta. Me encanta Karen Vanessa, de 29 años, porque ella se convirtió en la primera mujer en volar un avión F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana justo en este desfile. La verdad es que me gustan este tipo de noticias donde las mujeres ya estamos haciendo cosas que antes no hacíamos, ¿no? Ahí, muy cool, muy buena onda. Pero, me enoja, la presidencia de la República propuse aumentar 91% de los impuestos de los vuelos internacionales. ¡Santo! ¿Pero por qué? ¿Por qué no viajamos y ahora nos quieren poner impuestos? No, pues, bye. Ajá, no es suficiente que siempre hay que buscar los boletos en dólares y te quedas ahí medio traumada cuando conviertes en pesos y dices... ¿Qué está pasando, pero por qué hacer? Y ahorita 91%... No, 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 no. Eso sí enoja. Sí enoja. Sí enoja. A mí me entristece, que es nuestro siguiente Face Motion, que 12 personas resultaron con quemaduras por juegos pirotécnicos en Jalapa, Veracruz. La verdad es que es de esperarse, ¿no? Cada año, ahora sí que siempre sabemos de algún tipo de accidente como estos, pero pues también la gente no aprime. La gente quiere seguir con sus cuetes, aparte de que contaminan. ¿No? O sea, tanto la contaminación ambiental, la contaminación auditiva. Y el peligro. Mis pobres perros. Y el peligro al que se exponen. Pero eso quieren. Pero ahí está. Ahí a mí me entristece. Pero pues ojalá que pronto hagan conciencia y dejen sus pirotecnias, por favor. Ya, déjenla. Y ahorita tenemos el me sorprende, porque tenemos una paracaidista de la marina, sufrió un accidente y tiene un traumatismo cráneo encefálico, ¿así se dice? Ajá, cráneo encefálico. Y hervidas en la cara, mira. Sí, es que se dio, mira nada más el guamazote que se dio, pobrecito. Ahí se va. ¡Pum! Pues así las cosas. ¿Te has aventado del paracaídas? Sí. Ah, pues. Sabes que lo hice hace poquito y la verdad pensé que iba a morir de miedo y estrés y pánico y malestar. Es lo más rico del mundo. Pero, ¿sabes qué? Me pasó muy rápido. Sí. Pensé que en el momento de tirarme iba a estar ahí. Pero pasa tan rápido que... Sí, es un minuto de caída libre. Ajá, y ni siquiera lo piensas. Ajá. Cuando menos lo ves ya... Entonces cuando ya llegas abajo es como... Ah, pues ¿qué pasó? A veces ni lo disfrutes tanto, ¿no? Como que tienes que volverte a aventar para ya ser un poquito más consciente. Exacto. Y ya, yo se los recomiendo. Háganlo con mucha precaución porque incluso a esta persona que tenía experiencia, pues le pasó lo que le pasó. Vayan a un lugar específico donde sepan que nada les va a pasar. Sí, eso sí. Oye, a mí me divierte que a través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por verse solito y poca cosa durante el grito de independencia en Palacio Nacional. Por lo que obviamente las redes no tardaron, pero en decir todo lo que le tenían que decir, le respondieron, bueno. La verdad es que me pareció bien que estuviera, o sea, que fuera... Pues sí, la gente que tenía que estar estuvo. El grito... Pero ahí se me iba un poquito confundido, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola. Pues ese Vicente Fox también ya, él tuvo su momento, señor Fox, ya no esté dando lata. Siéntese, siéntese y vea lo que tenía que ver. Siéntese, señora. Ya siéntese, señor Fox, por favor. Sí, exacto. Oye, ¿y qué te parece si vamos ahorita con los trendy topics? Porque obviamente el día de hoy tenemos el super trendy topic de desfile militar 2019. Bien. Y aquí tenemos otra vez el paracaidista cayéndose. Sopas. Sopas, pero muchas cosas de hablar también, la mujer, la marca de manesa. Claro, esta chica. Entonces, muy padre, ahí están la gente subiendo, pues... Pues sus comentarios. Unos memes, hay de todo. Hay de todo para todos, por eso tenemos a internet. Bien, bien, bien. Oye, después de que Ashley T. Slade cambiara su personaje, o hablara más bien de su personaje de High School Musical, seguimos con High School Musical, ¿te acuerdas de Sharpay? No, la verdad nunca fui. Ah, esta era la mala, como la niña que se quería sentir super popular y que todos los papeles protagonizaron. Ajá, exacto, la villana. Bueno, pues cambió el nombre y se puso literal ya este nombre y por eso es trending topic. ¿Cómo la ves? También, muy bien. Para terminar tenemos también el Big Ben, también se convirtió en tendencia por quedarse fuera de toda la temporada por una lesión en el codo. Sí, esa es una de las noticias más, más, más tristes. La verdad es que a mí sí me duele que mi Gordisberger ahorita ya no pueda jugar, que lo vayan a sacar, eso sí. Y apenas empezó la temporada. Sí, está muy super temporada. Y me dan esta noticia, mis acereros, Dios mío, no, ¿por qué? O sea... ¿Eres muy fan del americano? Sí, me gusta, sí, sí me gusta. Y ese es mi equipo, aparte, ese es mi equipo. Ah, el Gordisberger es el Gordisberger. Oh, sí. Sí, ok. En sí se llama Gordisberger, pero de cariño yo le digo Gordisberger. Ay, Gordisberger. Es el Gordisberger. Y se lastimó su codito. Algo nos va a pasar. No sé, ya no tengo fe en el resto del equipo. Pero ya no tienes opción, así que tienes que tener fe. Y vamos a seguir aquí con el Instagram de día, porque es lunes, es puente, estamos felices. Y para seguir siendo felices, ríyéndonos un rato, les quiero recomendar una cuenta, y es esta, de Didi Romero-8. Yo acabo de encontrar esa cuenta hace poquito, y esa vieja, Didi Dímelo, como ella se autonombra, me tiene doblada de la risa. Es una boricua en Estados Unidos, y es muy chistosa. Y además canta increíble. Entonces, puedes ver su cuenta para reírte un rato, y también luego empieza a cantar y te quedas como de wow. O sea, te ríes y canta. Ajá, y es todo un personaje, y siempre se burla de sí misma. Entonces, definitivamente es una de mis cuentas favoritas del momento, y tienes que ver como todos sus sketches que hace con diferentes personajes y todo. Además con su acento así, súper boricua. Ok, perfecto. Muy recomendable. Yo quiero recomendarles, o sea, mi Instagram del día es el de nuestro reportero, Antonio Anistro. La verdad es que ahí pueden ver, bueno, o sea, aparte de que este niño es muy guapetón, pueden ver todo lo que está haciendo, todo lo que ha hecho. Ayer, por ejemplo, estuvo dándonos estos... Entrevista a perros, dime quién hace eso, solo él, solo él. Y te trae así, ahí vas a poder encontrar todo lo que está haciendo y las recomendaciones que también él nos da en su Instagram. De verdad, síganlo. Sí. Síganlo. Se van a dar paco de ojo, y van a conocer ahí, pues ahora sí, qué otras propuestas que Toñito nos pueda tener. Mira, échannos a su lotito. Ay, lindo. Pero además él hace muchísimos reportajes aquí para el programa, entonces siempre se va a los lugares más cool, a conocer. Sí, a todo. Fue el que nos enseñó lo de la ciudadela el viernes. Pajarito, pajarito, pajarito. Se quedó ahí. Se nos está yendo, se nos está yendo. Pero bueno. Sigan a Toñito. Ajá, hay que seguir a Toñito. Y hoy se conmemora el Día de la Impendencia de México aquí. Así que tenemos aquí un video preparado para que ustedes puedan saber un poquito más sobre esa fecha. El 16 de septiembre de 1810 se consumó la Independencia de México poniendo fin al dominio español, movimiento que culminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México. De ahí la tradición de que cada 16 de septiembre se realice el desfile militar siguiendo la misma ruta que siguió en aquel entonces el ejército de reforma hasta el Palacio Nacional. Además, en 1896 el entonces presidente Porfirio Díaz ordenó que se trasladara la Campana de Dolores a la Ciudad de México para ser colgada en el Palacio Nacional, momento en el que se convirtió en tradición que el presidente de México diera el grito de independencia la noche del 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino. Pero quien comenzó la tradición de tocar la campana y replicar el grito de Miguel Hidalgo y Costilla no fue Porfirio Díaz sin el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864 en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, eso de que Maximiliano había sido ya lo habíamos platicado y la verdad es que, o sea, esta campana que fue justo esa campana que te tocó, que sea la que está ahí, está padrísimo. Y la ruta que sigue ahora el desfile militar también. Son de esos pequeños datos que yo no sabía. Yo nunca he visto el desfile militar. Vamos el próximo año, yo te llevo. El próximo año hay que ir para allá. Sí, pero hay que estar muy temprano, ¿eh? Sí, de verdad. Porque cierran estaciones de metro y todo, entonces hay que casi casi acampar para agarrar buen lugar. Exacto. Vamos aquí a acampar. Hay un concierto, no, 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 es el desfile militar, aquí me quedo. Nos vamos a ir a acampar el próximo año, ¿cómo ven? Sí, sí, sí. Alguien se nos une, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Exacto, ahí coméntanos. Oye, chicos, pero no sé cómo están ahí a través, al otro lado de la pantalla. Sí, si siguen enfiestados, o si ya llevo la cruda. O están credos. Ajá, pues ¿saben qué? Ahorita preparamos aquí una cápsula para tener ahí unos remedios de cómo pueden quitar esa cruda. Ay, sí. Cosas muy útiles, así que vamos a ver. Creo que nos van a agradecer. Ajá. Veanlo. Después de la fiesta y el grito, viva México, algunos continúan con el grito, pero por el dolor de cabeza, debido a la resaca digna de una celebración patria. Para curarla hay diferentes opciones, o al menos eso creemos, comida picante o más alcohol es lo tradicional, incluso en turistas. Definitivamente chilequiles, o más mezcal, o más cervezas. Mezcal, o más cervezas. Los lugares más concurridos para curar esta cruda son mercados, fondas o restaurantes. Salvador López asegura que hay platillos típicos para la cruda. Otros optan por seguir el supuesto remedio de ingerir más alcohol, como los que acuden a la cantina de Iván Jiménez. Bueno, la gente tiene diferentes ideas de cómo curarse una cruda. Cada uno trae su idea propia, o que la han inculcado durante el tiempo, de cómo se la pueden curar. Llega gente, te puede pedir una cerveza, o puede pedirte un tequila. La nutrióloga Susy Viveros asegura que ni más alcohol ni comidas altamente condimentadas son recomendables, pues solo irritan el estómago. No es verdad que el hecho de que te tomes una cerveza te va a curar la crudad. A lo mejor sería, de hecho, exacerba la crudad. Recomienda para la resaca consumir alimentos con azúcares naturales como frutas, agua simple con una pizca de sal o comida baja en grasa. Por ejemplo, el potasio del plátano también nos va a ayudar y aparte nos va a ayudar a nivelar la glucosa. Entonces, el plátano puede ser una excelente opción, una manzana, las tunas también ahorita que están en temporada. Seguir estas recomendaciones hará que esa cruda se vaya de forma más rápida. Aunque sí se quiere evitar la llamada resaca, lo mejor es no excederse en el consumo del alcohol. Ajá, tomando las notas. Eso, ¿tú qué haces para la cruda? Yo la verdad es que sí trato de subir los azúcares, pero con un chocolate. Eso es como lo mejor que puedo. O sea, yo para quitarme la cruda me como un chocolatito y después voy por un pozole. O me como una de esas sopas que vienen en vasito. Ay, ay, ay. Con muchísimo limón, un montón de salsa. Pero, bueno, aquí la nutrióloga dice que un plátano o azúcar es un chocolate. Pero yo no, o sea, eso de comida baja de grasa, no. Yo necesito, siento que primero una cerveza puede funcionar para nivelarte y como hacerlo más. O sea, entrar en la cruda más lento. No, yo no puedo. Definitivamente no puedo, ¿eh? O sea, si ya me emborraché ayer y hoy tengo cruda, ya no puedo. Es más, veo el alcohol y es como, ay, no, no puedo, no puedo. No, un suero también, ese es muy bueno. Oh, un suero. Agua normal me hace mal. Me da asco. O sea, es como de que siento que se queda con el estómago así. Y necesito como algo con gas. Entonces, agua mineral con limón ahí como salecita. Ah, eso sí puede ser. Eso sí, eso sí, eso es muy buen tipo. Y también está otro remedio que aplicaban en las cantinas que se llama piedra. No me pregunten qué tiene, pero si hay alguien que tenga una cantina y lo está viendo, díganos qué tiene. Pero le ponen un montón de licores. Oye, ustedes, ahí pongan, comenta qué hacen ustedes para... ¿Cómo se curan la cruda? Pásen sus recetas, sus remedios. Igual y nos funciona, ¿no? Ajá, yo también siempre, ¿sabes qué? Dormir. Yo, la verdad, ya he llegado a una edad que no nos sirvo en la cruda. Es como la única cosa que necesito hacer es dormir. Sí, sí, sí. Voy a hacer eso. Pero vamos a seguir ahorita con las tendencias en las redes sociales. Ok, pues mira, tenemos que ahora Parchiz y Tim Biriche... Esta noticia la va a hacer muy feliz a mi mamá. Ok. Parchiz y Tim Biriche van a hacer una gira por México. Ambas agrupaciones se van a unir al Gira Tour Pop and Rock y se presentarán el 27 de septiembre en la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Ya vi a mi mamá bailando, yo soy la ficha roja y yo soy la ficha azul. Ya la vi, de verdad, ya la vi. Pero Tim Biriche, ¿esos no son más de nuestra época? No, no, me acabas de decir, mira, me cayó la piedra de la vejez encima. No, yo conozco Tim Biriche, es más, el primer concierto al que fui en toda mi vida fue uno de Tim Biriche porque yo escuchaba Tim Biriche porque mi mamá me ponía Tim Biriche. Ah, ok, ok, perdón, ya sabes, extranjera, me quedo un poquito confundida con todas esas bandas. No, 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 Tim Biriche es como de los años ochentas. ¡Órale! Los decía más allá. No, sí, más o menos ochentas, setenta y algo ochentas porque es también de la época de las plants y demás. Ok, ok, ¿sabes quién tiene nuevo look? ¿Quién? Luis Miguel y dejó impactado a todos sus fans durante una de sus presentaciones en Las Vegas porque el cantante de 49 años se presentó con el cabello lleno, lleno, lleno de canas. A ver, ¿qué opinas de ese look del sol de México? No, es que el sol se nos está apagando, ven nada más. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Luismi! ¿Qué pasó? No, pero ¿qué le pasó a Luis Miguel? Ya te pegaron los años, todos esos años de party, pura fiesta, mujeres. No me gusta, no me gusta ese look, no, no me gusta. Oye, pero te quiero platicar de mi comadre Paulina Rubio porque es la chica dorada, ¿verdad? Y ella, Mocos, que se nos cae, tuvo una caída en el arranque de su gira en Estados Unidos. La gira se llama Deseo Tour y al estar en el escenario de Alpine, California, tuvo un pequeñísimo incidente y se nos cayó. A ver, no tenemos el clip otra vez. No tenemos el video, nos hubiera gustado verlo, ¿sí lo tenemos? Ahí de que aseguren unos tacónzotes. Sí, obvio. O sea, tipo se cayó, ya sabes. Aquí está y se da la vuelta y tres. Y de pronto, cinco, seis, colate, pum. ¡Uy! O sea, estaba viendo eso, babies. Está cañón. Es que sí, habla así como, está un poquito ronca, colate, ¿me escuchas? O sea, me caí. Se me fue el tacón. Se le cayó el tacón a la pao, mi comadre. Pobrecita. Pobrecita. Y hablando de todas esas estrellas, Alejandro Sanz tendrá que pagar 5.5 millones de dólares a su ex representante, Rosa Laguirre. ¿Por qué? Porque ella fue la que representó a él durante 25 años y más y esta demanda fue interpuesta por Rosa en 2017 y hasta ahora la sentencia salió a favor de la ex representante y sin embargo, Sanz todavía puede apelar, pero si no gana eso, él tiene que pagar 5.5 millones de dólares. Ay, que para Alejandro Sanz también no creo que sea mucha lana. No, o sea, no, cuánto se puede gastar, o sea, cuánto se embolsa este señor, cuánto gana este señor por cada disco, por cada concierto. Para él es como una cosita de nada, pero bueno. Pero para la Rosa fue esta vez feliz de 5.5 millones de dólares. Sí, sí, le gané al amigo mío. Ajá. Así, ya no se le va a ocurrir amarlo. No, no, no. Oye, esta semana estamos en la semana palíndroma. ¿Sabes lo que es un palíndromo? No. Que se lee de derecha a izquierda y de derecha a izquierda exactamente igual. Eso quiere decir que lo podemos leer de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Ok. Es decir, estamos en el 9 del 16 del 19, que al revés se lee exactamente igual, 9 del 16 del 19. ¡Cállate! La semana palíndroma del 1909 no va a volver a ocurrir hasta dentro de 92 años. ¡Wow! Pero sí ocurrirán otros casos como febrero, que será el febrero del siguiente año, que es 20 de 20, será el 02 del 02 del 20. Y lo puedes leer de derecha a izquierda, izquierda a derecha. ¡Ah! ¡Ah! Eso está... Esto no lo vamos a volver a vivir. Es más, ya no lo voy a volver a vivir en mi vida. O sea, 92 años ya. ¡Ah! No creo. Oye, ¿y sabes lo que hay en Barcelona? ¿Qué hay? Si alguien llama al número 6598-61032, una persona le recitará una poema. ¿Qué tal? Ok. Le dirán el título, el autor y termina la llamada. Y ese servicio se llama Poesía de Emergencia y fue puesto en marcha en 2018 por Edu Bernal y Fede Nieto. Un año y medio después tienen cerca de 100 voluntarios recitando poesía ahí. Y desde cuando empezaron tenían como las tres llamadas que recibirían ahí semanal y ahora están superando las 100 llamadas. Mira. ¿Te gustaría un servicio así de qué? A mí sí me gustaría una de dos. O me gustaría hablar y que me dieran, o sea, que me dijeran poesía o meterme de voluntaria para leer poesía. La verdad es que a mí me gusta mucho la poesía. ¿Ah, sí? Muchísimo, sí. Imagínate estar ahí de qué. Roses are red, violets are blue. Ah, sí, sí, claro. Yo, yo, yo pondría hasta las poesías de mi papá así. Háblenme, háblenme. Les dejo mi número, háblenme y les digo las poesías de mi papá. Ah, tú así, a través de las redes sociales. Sí, ahí contáctenme. Sí, ahí contáctenme. Oye, Viridiana Álvarez es la primer mujer en subir las cuatro montañas más altas del mundo. Es decir, el Éveres, los Canchehuanga y el Cados. Viridiana es originaria de Aguascalientes y siempre ha sentido gustos por los deportes y las actividades de alto riesgo. Pero fue a partir del 2014 cuando comenzó su carrera en el alpinismo escalando el pico de Orizaba. O sea, esto está padrísimo. Una mujer completamente mexicana escalando las cuatro montañas más altas, bravo, bravo. ¿Tú harías algo así? Sí, yo sí. ¿Sí? Lo más alto que he llegado creo que ha sido el Tepozteco, pero tengo la esperanza de hacer algo más. Sí, yo estoy contigo, así de que... Pero creo que podría ser padre. De repente una amiga mía también se fue así de, voy a ir a... No sé si fue Kilimanjaro en África, que voy a ir a subir al Kilimanjaro. Y yo como, wow, dale, sí está cool, es como una buena experiencia. Mira, me voy a poner el propósito de ahora subir la peña de Bernal. Y así voy a empezar como por lo nacional y después vemos qué tal, ¿no? Oye, ¿y sabías que hay una manera de ver los mensajes eliminados de WhatsApp? Ajá. Tran, tran, tran. Dejas saco mi libreta. Ajá, por eso existe la app Warmer, la cual crea una copia de seguridad de todos los mensajes en tiempo real y muestra inmediatamente una notificación, pero si un chat está en silencio o si el usuario ve el mensaje en WhatsApp y posteriormente es borado o eliminado, Warmer no podría guardarlo. También es imposible recuperar las notificaciones recibidas antes de descargar la aplicación. Guau. Entonces ya tienes que bajar esa aplicación si ahora en adelante quieres ver todo eso. Híjole, ¿tomaron nota de cómo se llama la aplicación? Ajá. Pues hay que bajarla. Oye, ¿tú sabes qué significa el emoji del corazón negro? La verdad no, yo siempre lo uso. Usted lo uso como medio, algo como triste, pero... Justo, justamente a eso. Se refiere, esto simboliza la pérdida de un ser amado, ya sea de manera física o sentimental. Expresa luto o incluso quiere decir que se ha decidido entregar el amor eterno a una persona que ya no está. ¿Qué tal, eh? A veces lo ocupamos como por decir, ay, pues combina con lo que puse o no sé. Pero sí tiene un significado y pues es luto. Sí. Entonces... Pero it makes sense, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y para seguir ahorita también tenemos el meme de día. Vamos a ver qué tenemos para reírnos un rato. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vamos a ver si lo pueden poner. Y el meme. Y el meme. Y... Oh, no. Vamos a estar sin meme. Ahí está. Ahí está. Hablando de Harry Potter. Hablando de Harry Potter o Harry Pozoles. Harry Pozoles. Harry Pozoles. Ustedes un chile nogada ahí también. Súper mexa. Muy bien. Se me hizo agua la boca. Quiero seguir comiendo. Oigan, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad es que la pasamos muy bien. Esperamos que ustedes igual, aunque estén crudeando, ya les pasamos como dejar de crudear los tips. Nos da mucho gusto. Yo quiero mandar un saludo súper rápido a Dolmau, que siempre me ve, y a su abuelito Gon, que también siempre me ve. Muy bien, muy bien. Y a la familia de los Romo, que también no los pierden de vista, ¿eh? Nos siguen ahí viendo todo el tiempo. Muy bien. Pues nos vemos otra vez mañana a la misma hora en el mismo canal. Sigue disfrutando su noche. Cruden. Cruden por nosotras. Exacto. ¡Viva!